Estás en el mundo Y es un loco mundo Tú vas en el metro Y lees la noticia Cuatro asesinatos, bombas de neutrones Tío que roba cuarenta millones Mucha ideología Pero pocas tías Estás en el mundo Es un loco mundo Estás en el mundo Y es un loco mundo Tú vas en el metro Y lees las noticias Cuatro asesinatos, bombas de neutrones Y un tío que roba cuarenta millones Mil explicaciones Y pocas razones Hay mucha polución en la plaza de Colón Crisis de petróleo y amenaza nubial Las derechas, las izquierdas no se pueden aguantar Y en el medio de este río hay que ir a trabajar ¿Quién arregla esto? Es un hombre al pasar Donde te has metido Y él te ha vendido Mi nombre no importa Ni pincha ni corta Todos hablan de él Y nunca le ven Solo un largo número En un largo tren Mucha ideología Pero hay pocas tías Que sí, me debe estar Y pornografía Que no tienen este día No hay nada, lo ha visto Son puros papeles Y solo revistas Estás en el mundo Y es un loco mundo Vas en el metro Lees las noticias Hay cuatro asesinatos Bombas de electrones Un tío que roba cuarenta millones Mil explicaciones Y pocas razones Estás en el mundo Y es un loco mundo Y es un loco mundo ¡Oh, oh, oh!